Buenas tardes a todos y a todas, están súper bienvenidos a este nuevo taller de día miércoles excepcional sobre métodos de pago. Así es que primero que todo es saludar a nuestros compañeros mexicanos, veo por aquí a Carla, no sé si estás por ahí Carla, para que nos des un saludo. Hola Leslie, buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos. Una disculpando en la calle, pero aquí estoy presente con ustedes. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo taller. Buenas tardes a todos. Gracias Carla. Como siempre, junto a la Universidad Autónoma Metropolitana de México y de la Unidad Tapoxalpo, estamos junto con la Escuela de Ingeniería Comercial preparando y dictando estos talleres en el beneficio de ustedes e incorporar el marketing digital como una herramienta para transformar nuestras redes sociales en redes comerciales. Algunas observaciones antes del inicio, es decirles que nuestra intención es que ustedes puedan ir haciendo sus dudas, haciéndonos saber las dudas a través del chat o bien solicitando la palabra para que en el momento que ustedes tengan alguna solicitud de información adicional, nosotros podamos satisfacer en el momento. Lo segundo, es decirles que casi al finalizar nuestro taller, les enviaremos a través del chat una encuesta de evaluación para conocer cuál es su percepción, opinión respecto de las temáticas entregadas y también para recoger sus sugerencias y poder incluirlas en próximos talleres. Eso y lo último sí, es que la importancia además de aquello, es que a través de esta evaluación, ustedes van a poder recibir en los próximos días una constancia de participación firmada por el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y por nuestra directora de la Escuela de Ingeniería Comercial. Así es que, sin otra información y dato al margen, le doy el paso a nuestras estudiantes y te dejo Carolina listo todo para que puedas partir con nuestra temática de hoy. Bienvenidas a todos, me presento, yo soy Carolina Araneda, soy estudiante de la Universidad de Valparaíso y les doy la bienvenida a este taller de métodos de pago online, que es el programa de MIPIME vs. COVID en Latinoamérica, de una colaboración de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Mexicana de Azcapotzalco. Primero que todo, me gustaría preguntarles, ¿quién ha comprado de forma online? Antes de comenzar con la información. Están levantando la mano, al menos hay una persona, Javiera dice que sí ha comprado, parece que eres la única. Bueno, yo he comprado en línea. Yo también. Efraín también ha comprado en línea. Yo, disculpen, yo lo que he hecho es pagar publicidad de la campaign. Perfecto, esa es una manera de comprar servicio también. Claro que es comprar. Hay que saber hacerlo muy bien porque te puede inducir a errores en el sistema de pago por no haber elegido bien, digamos, los pasos a seguir. Y en una ocasión a mí pasó algo terrible, que todos los días diariamente me empezaron a cargar a mi cuenta 12.000 pesos diarios. Y era porque yo no me había fijado en los días y lo había puesto como en forma permanente indefinido. Fue terrible, tuve que bloquear la tarjeta, no había que hacer. Ya, perfecto, claro. O sea, es súper asequible, pero hay que tener súper precaución como bien nos indica. Claro que sí. Cuidado. Cierto, cierto. Y hay que leer muy bien. Y en el chat se ve arte igual que muchas personas han comprado. Exactamente. Lo que nosotros vamos a compartirles hoy día es un taller de compra en línea. Porque próximamente vamos a tener, de hecho el próximo lunes vamos precisamente a hablar sobre anuncios pagados. Así que está súper de la mano. Primero, saber lo que es, las alternativas que tenemos de compra y pago. Y siguiente lunes, atención, que nos viene el taller de anuncios pagados. Voy a mostrarle acá el índice de esta presentación. Para partir vamos a presentarles los objetivos de este taller. En segundo lugar vamos a decir qué es un método de pago online. En la parte 3 de esta presentación vamos a presentarles los tipos de métodos de pago que hay. Que la verdad hay un montón, pero les vamos a mostrar los más frecuentes. Y cómo utilizar los métodos de pago que les estamos enseñando. Y para concluir, vendríamos explicando las ventajas y desventajas de los métodos de pago que les explicamos. Así que a continuación les vamos a mostrar los objetivos. Que el primero sería definir qué es un método de pago online. El segundo objetivo es definir, identificar y analizar los métodos de pago existentes. Para que el tercer objetivo sería reconocer y diferenciar los métodos de pago más adecuados para cada necesidad. Ya sea un método de pago para la persona como compradora o vendedora. Acá está la definición de qué es un método de pago online. Dice que es un modo de pagar de manera digital a través de internet. Puede ser a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y transferencias bancarias. Como dato, las ventas del comercio online durante el primer trimestre de 2021 aumentaron solo en un 196%. Esto la verdad es mucho, pero ha bajado un poquito en comparación al año pasado que fueron un 200% el aumento de compras online. Acá les estoy presentando los medios de pago más comunes que hay. Sería WebPay, que es una plataforma de pagos online de la empresa Transbank, que permite el pago a diversos comercios. Que en el año 2000 se implementó. PayPal, empresa estadounidense de alcance mundial que opera un sistema de pagos en línea, fundada en 1998. Visa, como muchos conocen, es una multinacional de servicios financieros con sede en California, Estados Unidos, fundada en septiembre de 1958 y con la función de facilitar las transferencias electrónicas. Mercado Pago, que es una plataforma de pagos de mercado libre, empresa argentina dedicada al comercio electrónico, fundada el 2 de agosto de 1999. Luego tenemos Mastercard, que es una institución financiera fundada en 1966 con el fin de proporcionar tarjetas de débito, crédito y prepago que facilitan los pagos nacionales e internacionales. Y acá tenemos los más nuevitos, que es Match, que fue creada en el año 2017, debido a que fue un proyecto ganador que se creó en ese mismo año en el área de innovación del Banco BSI. Y luego tenemos Tempo, que es su portafolio, se divide en cuatro importantes líneas de negocio que abarcan múltiples áreas del sistema económico actual, aportando innovadoras soluciones financieras a nivel internacional. Es el grupo financiero líder en Sudamérica. Y acá le doy el pase a mi compañero para que ya les presente a profundidad lo que es Visa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín. Y a continuación les voy a hablar más que nada acerca del método de pago Visa, que es muy famoso dentro de nuestro ambiente y nuestro día a día. Bueno, a partir que Visa es una multinacional de servicios financieros en California, como bien dijo mi compañero. Facilita las transacciones de carácter electrónico de fondos por todo el globo a través de tarjetas de crédito, débito, prepago, regalo y monedero con la marca Visa. ¿Alguno de ustedes tiene, pues, esta tarjeta? ¿Los de chat? No sé. ¿Ocupan esta tarjeta? Tarjeta de débito, sí. ¿Débito? Sí, porque, claro, tiene débito y crédito. Puedo ser las dos. Las dos formas. Bueno, los requisitos para tener la tarjeta de Visa de débito, crédito, prepago, son las siguientes. La persona debe ser mayor de 18 años. En este caso, en Chile debe tener la necesidad chilena tarjeta con residencia mínima de un año. Para jugarla en nuestro país. Ser una persona natural, sin giro comercial. Cumplir con la política comercial y crediticia del banco correspondiente. Sea banco de estado, sea banco de santander, entre otros bancos. Y contar con domicilio acreditable. ¿Dónde puedo conseguir esta tarjeta de débito? O más bien de Visa. Bueno, Visa tiene una página propia. Sea internacional como nacional. Bueno, la de nuestro país es www.visa.cl. Y ahí puedes obtener cualquier clase de tarjeta que sea respecto a Visa. Sea débito, crédito, tarjetas prepago, entre otras. Su uso es bastante rápido y simple, debido a que esta tarjeta es portable y se realizan los pagos de manera física. También se pueden efectuar pagos en línea introduciendo el número de la tarjeta con la clave correspondiente. También se pueden hacer giros en cárcel automático, ¿cierto? Y también, como bien dije, transferencias. Una tarjeta de tipo débito, la cual se emitía para el banco de Chile. Esta es la cuenta root. La cuenta root. Aquí justamente tengo el ejemplo. Y bueno, esta tarjeta tiene años, porque las actuales tienen todas un chip con contacto, que básicamente tienen un par de líneas acá, que avisa que no es necesario introducir la tarjeta, sino solamente poniendo la tarjeta encima de la máquina. No genera comisión mensual por términos de mantención. Es una tarjeta que posee un chip de seguridad, el cual hace que disminuya la mala práctica de la clonación de tarjeta, que muchas veces se ve. Hay muchos casos de clonación y robo de clonación y giros de robo lento de dinero. Esta puede ser usada tanto en Chile como en el extranjero, siempre y cuando se contrate para uso internacional. O sea, tienes que ir al banco para, ¿cuánto se llama? Para que te permitan jugar a esta tarjeta, para habilitarla. Los requisitos para obtener esta cuenta, perdón, o sea, es una cuenta. Esta tarjeta del banco Estado, perteneciente a este banco, es ser mayor de 12 años si eres mujer, y mayor de 14 años si eres hombre. Para la firma del contrato, deberá acompañar al menor o un representante legal, que más bien puede ser el papá, puede ser el abuelo, puede ser la madre, u otro, obviamente, registrado en el registro civil de nuestro país. Ambas personas, menor, titular y el representante legal, deberán poseer en ese momento la célula de identidad en estado vigente. Es decir, una célula de identidad vencida tiene que estar todo al día. Y no exige requisitos de renta ni antecedentes comerciales. Bueno, diferencia con la antigua cuenta Ruth, la actual, esta, por ejemplo, es la de hace algunos años, es que ahora este plástico está respaldado por visa. Esta nueva tarjeta permite también realizar los pagos a través de internet en plataformas comunitarias o Spotify. Anteriormente no estaba permitido, actualmente sí. Entre otras compañías o empresas que se puede utilizar. Pero también podrán realizar compras online y en extranjero, gracias a ser una tarjeta visa, aunque eso sí tendrá un coste adicional, ya que su uso no es nacional, por el mismo Banco de Estado. Me voy a poner un poquito. Hola, buenas. Yo soy Anaís y les voy a hablar de Match. Bueno, Match es una tarjeta prepago virtual que está respaldada por la app Match del Banco BCI. Con esta puedes realizar compras online en tiendas virtuales, e-commerce y pagar servicios por internet de cualquier parte del mundo. Como es una tarjeta prepago, la tarjeta Match no cuenta con una línea de crédito. Por lo que el dinero que uno utilice para pagar las cuentas, las compras, perdón, es únicamente el saldo que uno precargue en la tarjeta. Esta funciona como una tarjeta de débito, pero con los datos de una tarjeta de crédito. La tarjeta Match se aloja de manera virtual en una aplicación del mismo nombre que se instala previamente en tu teléfono. Pero también existe la opción de tener la tarjeta física y puedes usarla siempre y cuando uno haya cargado dinero desde la aplicación. Con esta tarjeta puedes comprar igual que con las otras en supermercados, farmacias, grandes tiendas, comidas rápidas y otros comercios que acepten tarjetas de débito prepago. Para adquirirla solo debes pagar 4.990 pesos una sola vez y sin cobros de mantención. Se emite en Chile y es vinculada a tu cuenta Match. ¿Avanza por fin? Bueno, los requisitos para obtener la tarjeta es tener 18 años o más y tener una cédula de identidad vigente como todas las otras tarjetas. ¿Avanza? Los beneficios de la tarjeta Match. Bueno, en primer lugar es que te permite realizar compras online internacionales de forma rápida y cómoda. Pero tiene otros que, por ejemplo, el no poseer una línea de crédito no te genera ningún tipo de deudas. Puedes obtener la tarjeta Match registrándote solamente en la aplicación. No necesitas abrir ninguna cuenta bancaria. No requieres pagar una renta mínima. No tiene comisión por mantención. No cobra comisiones por las compras internacionales que uno realice. Es aceptada como una tarjeta de crédito Visa. No cobra una tasa de interés mensual. También puedes pagar o cobrar dinero de otras personas con la cuenta Match. Tienes fácil acceso y uso desde la aplicación. También puedes recargar el saldo a tu tarjeta Match. Desde el dinero en tus tarjetas de crédito por transferencia electrónica a través de WebPay. También puedes realizar avances de efectivo en cualquier cajero del Banco BCI. Y finalmente puedes realizar pagos de servicios internacionales como Netflix, Spotify, Amazon, eBay y muchos más. ¿Avanza? Bueno, ¿cómo se utiliza la aplicación? En primer lugar, es necesario que descargues la aplicación desde la App Store o Play Store, dependiendo del celular que tengas. Y que la encuentras con el mismo nombre Match. Luego de esto, al entrar a la aplicación, te vas a rellenar los casilleros con tu nombre y apellido. Apretas en Continuar y te va a pedir completar tu correo electrónico. Nuevamente apretas en Continuar. Después de esto, debes ingresar tu root, que es para validar tu identidad más que nada. Y debes continuar. El otro paso es ingresar los datos del carnet, que en este caso es el número de documento. Que en todo caso, si no sabes dónde está, sale aquí en la aplicación. Y apretas en Continuar. Luego te pide el número de celular, que es simplemente para verificar. Para verificar tu número de teléfono y te mandan un mensaje de texto. Luego de esto, la aplicación te pide que ingreses el código que recibiste y lo anotas y aceptas de nuevo. Finalizando, debes crear un pin de seguridad de cuatro dígitos, algo que siempre ocupes para que no se te olvide. Y estaría activa la cuenta en Match, solo quedaría activar la tarjeta. Y para esto debes activar la tarjeta apretando el botón morado que sale ahí. Y, bueno, como último paso, tú necesitas obligatoriamente tener o una cuenta corriente, o una cuenta vista, o cuenta root cualquiera. Porque la aplicación de Match te hace un depósito para corroborar. Entonces uno tiene que poner el monto en la aplicación. Bueno, y cuando dice, ya sé el monto, debes apretar este botón morado, avanza. Y la tarjeta estaría lista para ocuparla. Claramente hay que aceptar los términos y condiciones que todas las tarjetas tienen. Y al final uno puede ver la tarjeta y saldría en este caso como la foto de la derecha, donde uno puede ver todos los movimientos, el saldo que tiene, uno puede cobrar, pagar con otras personas que tengan la aplicación. Eso sería. Disculpan en la interrupción. Bueno, alguien pregunta en el chat, ¿se puede depositar monedas extranjeras como dólares americanos? Pregunta Evelyn. Perdón, no escuché. Ya, te lo vuelvo a repetir. Sí, ¿se puede depositar monedas extranjeras como dólares americanos? Me parece que sí, pero no tengo seguridad en realidad porque, yo creo que sí en realidad, porque como la aplicación acepta compras internacionales, no creo que haya problema. Más que nada esta aplicación, la aplicación transforma el peso chileno en dólar para comprar online, la verdad. Pero la verdad, como que no se ha visto caso de que depositen en dólares y te la transformen en pesos. Así que la verdad creo que no se puede. Pregunta Ani. ¿Puede usarse para aceptar pagos una cuenta diferente al decir si se puede obtener? Pregunta Ani. Me parece que sí se puede. Creo que no hay problema con los otros bancos y no cobra una comisión match tampoco. Sí, se puede depositar desde una cuenta externa de cualquier banco, la verdad, a match. Porque es una cuenta bancaria, es como ser un depósito, una transferencia. Yo pregunté también arriba, pregunté si que tenía la aplicación descargada en el celular, pero olvidé, no puedo acceder porque me pide el PIN y yo la descargué hace meses atrás, pero no me puedo acordar. ¿Cómo lo podría hacer en ese caso? ¿Debería haber una opción en la misma aplicación para recorrer? ¿No hay? Sí, sí hay. Hay una forma de recuperarlo. En la parte que sale el PIN, abajo dice olvidé mi contraseña y le va a pedir el ROOT. Bueno, ingresa su ROOT y le va a mandar un correo de recuperación. Ah, ya. ¿Se ve mucho? Sí, sí. Y su correo tiene que ser todo. Estupendo. Y tiene que cambiar la clave y lo va a recuperar, súper bien. Ah, súper, ya. Y para cargar eso, porque más antes estuvieron hablando sobre para cargarla. Por ejemplo, suponte que yo quiero cargarla con 20.000 pesos, un ejemplo. ¿Lo puedo hacer transfiriendo o pagando a través de una WebPay? Sí. Sin WebPay. O sea, sin WebPay recargar la tarjeta, solo como con transferencia, porque es una cuenta bancaria, la verdad. Es como depositarle a una hermana. ¿Y cómo es el número, los datos para hacer las transferencias de mi cuenta? Dentro de la aplicación le van a dar los datos de la tarjeta. Ah, bien. Donde dice tarjeta, en la parte de aquí abajito, donde dice tarjeta, le van a dar la opción de compartir los datos de la cuenta. Súper, un millón de gracias, gracias. Puede ser, también agregando, puede ser a través de un código QR, efectivamente la aplicación está quitada, y también la opción, como dijo mi compañera, para compartir los datos más adelante. Gracias, muy amable. Ya, buenas tardes a todos. Me llamo José Falohaus, y hoy día les voy a hablar sobre Mastercard. Bueno, esta es considerada como una institución financiera que utiliza una tecnología de pagos alrededor del mundo. Así garantiza que se puede usar la tarjeta de débito o crédito en otros países de forma rápida, segura y eficiente. También tiene tarjetas prepagos, como la que mencionaron antes, pero esta sería la de COPEUCHO. Que, bueno, la prepago es un débito recargable, que funciona como la de crédito, pero es débito. Esta es una tarjeta virtual cooperativa, en la que se pueden hacer pagos online de forma rápida y fácil, en la que se debe recargar dinero antes de usar, dura cinco años, no tiene mantención, no pide licención de sueldo, no tiene costos por transacción, y se pueden recargar hasta 500 mil pesos. Y por último, también se pueden hacer compras internacionales con esa tarjeta. La visión también de Mastercard, es un mundo más allá del efectivo, transformando la forma de pagos y cobros a una economía digital, para que todos puedan seguir sus ambiciones. La siguiente, por favor. Ya. ¿Quiénes pueden adquirir la tarjeta? Bueno, a través de la página mastercard.cl puedes encontrar las tarjetas de crédito y débito, y prepago, que tienen diversas opciones para cada persona. Existen cuatro tarjetas de crédito, que son mastercard, y cada una pertenece a un segmento diferente. Es decir, que en el mismo orden en que serán nombradas, es que aumentan su cupo, su beneficio, y la renta solicitada para obtenerlas. Las cuales son, mastercard estándar, mastercard gold, mastercard platinum, y la última es mastercard, la que esa ya es la que más pide, por ejemplo, debe pedir un millón y medio de renta mínima. Si bien mastercard también debite tarjetas en distintos bancos, y comercio, los cuales tendrán sus propios requisitos para adquirirla. que ya voy a comentar en otra diapositiva. ¿Quiénes pueden adquirirla? ¿No? Todavía no. Atrás, Caro, por fin. Ya. ¿Quiénes pueden adquirirla? Todos los individuos, instituciones financieras, gobiernos y negocios que la desean. ¿Cómo se utiliza? Es un método de pago bastante sencillo, ya que tiene formato de tarjeta física, que permite pagar listantes, y pagos digitales. Además, permite administrar tus movimientos, presupuestos, y permite una economía digital de forma práctica segura. Todo esto es online. Y, por ejemplo, cuando uno va al supermercado a hacer una compra, al momento de pagar, solo se acerca la tarjeta a la red bank, se ingresa la clave y listo. Para pagar online, por ejemplo, en una tienda en replay, se escogen producto, y va a... ¿Cómo se llama? La va a redirigir... Redirigir... Ah, perdón. Redirigir. Ahora me cuesta esa palabra. Ya. Al banco que tiene más cercar, y se efectúa el pago. Y en caso de una compra internacional, por ejemplo, como Aliexpress, se ingresan los datos de la tarjeta, y ya al momento de pagar, se confirma el pago. Siguiente, por favor. Ya. Algunos bancos que tienen Mastercard. El banco Santander, que es la tarjeta de débito Mastercard, asociada a la cuenta corriente, cuenta vista, cuenta Santander Live, o tarjeta universitaria inteligente. En nuestro caso, la universidad nos ofrece la TUI, que es de Santander, que nos sirve como medio de pago, para pagar al extranjero, y también en servicios universitarios, que en nuestro caso, lo usamos mucho en la biblioteca, para ir a buscar libros, o pedir computadores. La comisión de administración para clientes, de 0,28 UF, y para estudiantes, tiene costo 0. El banco de estado, tarjeta Mastercard estándar, sirve para comprar el comercio nacional, como internacional. No tiene comisión de mantención semestral, y está el banco Chile, que es la tarjeta de crédito Mastercard Black. El argumento de tarjeta de crédito, está sujeta a una evaluación comercial, y financiera del cliente. Y más que nada, esta tarjeta, para obtenerla, piden una renta mínima, también de un millón y medio de pesos. Y tiene un costo mensual de 0,6 UF. Gracias. Perdón. Una persona en el chat, perdón. Una persona en el chat pregunta, ¿Cuál es la diferencia entre crédito y crédito? Bueno. Como dijo, Arias y Antoni, básicamente, la tarjeta de crédito, lo que te permite, es la cuenta, el saldo que tú tienes en la tarjeta. Lo que tú poses, el dinero que tú poses. En cambio, en la tarjeta de crédito, puedes no tener saldo en la tarjeta, pero el banco te presta dinero, para efectuar tus transacciones o giros. Entonces, tú puedes aplazarlo, el pago a final de mes, y si no lo llegas a pagar, a pagar, a pagar, generas una deuda. En cambio, el crédito, como bien lo dije, es solamente con tu dinero, con tu patrimonio, por así decirlo. Gracias. Ya. La diferencia entre Mastercard y Visa. Bueno, más que nada, estas son dos tarjetas que se usan a nivel mundial, y Mastercard es aceptada en 24 millones de establecimientos, mientras que Visa en 30 millones. Mastercard posee 1,1 millón de cajeros en el mundo, y Visa posee 1 millón más de cajeros. Mastercard es aceptada en 170 países, y Visa en 210. Si bien no son muchas las diferencias, hay que buscar un banco que convenga más para las necesidades individuales, por ello hay que ver las diferencias, tasas de interés, comisiones, que convengan a lo que uno necesite más que nada. Y ahora sí sigue mi compañera. Gracias. Bueno, ¿qué es Transbank? Es una empresa chilena, con socios de entidades bancarias y financieras importantes del país. Transbank administra las tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Magna, American Express y Diner's Club. También administra las tarjetas de débito RedCompra. Por otro lado, Transbank también administra las plataformas online, que son WebPay, WebPay Plus y WebPay OneClip. Bueno, como dato, cuando las empresas... Ah, todavía no. Cuando las empresas contratan el servicio de Transbank, deben tener en consideración que deben pagar un arriendo por los equipos presenciales, que es un valor fijo mensual que se aplica. También tienen que tener en cuenta que Transbank cobra una comisión por cada venta realizada por el negocio que quiera contratarla, y esta varía dependiendo de si el pago fue hecho con débito, prepago o crédito. Avanza, por fin. Bueno, ¿qué es WebPay? Transbank posee tres plataformas digitales, como les dije antes, y, bueno, una es WebPay, que es un portal de pago súper común, que casi todos yo creo que conocen, que es gratuito, y hace una transacción segura, en el que tú puedes realizar pavos en línea en cualquier momento, en cualquier lugar, y no necesitas estar registrado para poder hacer un pago. Solo debes saber a quién y cuánto se paga. Los pagos se pueden realizar con tarjeta de crédito y débito. Y cuando tú seleccionas la opción en WebPay, te redirige a la página del banco o la tienda que estés comprando, y tienes que hacer el proceso de validar con tus claves, y estaría lista la compra. La otra plataforma es WebPay Plus, que también es una herramienta que pueden utilizar cualquier comercio que quiera abrirse al mundo de los pagos por internet. Y, en este caso, el comercio asume todo el proceso. Entonces, ellos piden un registro, tu nombre, mail, teléfono, y otros datos. Y, una vez que hagas ese registro, y decidas pagar con esta opción, se puede elegir entre tarjeta de crédito y débito, y el resto del proceso es igual que pagar por WebPay normal. Te redirigen a la página del banco, y tienes que poner las claves. En el caso de que algún negocio quiera contratar este servicio, tienes que tener una página web y un carrito de compras. Es obligatorio. Por otro lado, está WebPay OneClick, que también es una herramienta que pueden utilizar cualquier tipo de comercio que ya posea WebPay Plus. La diferencia de este es que te permite guardar los datos de tu tarjeta de crédito, con lo que pagas siempre en ese comercio, pero solo se puede con tarjetas de crédito. Y, a pesar de que queden guardados los datos, por cada nueva transacción que tú quieras realizar, te van a redirigir a la página del banco, o la tienda que pertenece a la tarjeta, y siempre vas a tener que validar tus claves en caso de cualquier fraude o estafa. Eso sería. Gracias. Ya. Ahora yo les voy a presentar PayPal, que PayPal más que nada es una plataforma muy global, y cuando nosotros ingresamos a la página de PayPal, vamos a tener esta primera impresión, que nos dice que se puede comprar y vender. En comprar dice, compra en sitios web de todo el mundo, sin compartir tu información, mientras que en vender, dice, vende por todo el mundo, acepta tarjetas de crédito en tu sitio web, aplicación o email. Más de 19 millones de tiendas en línea aceptan PayPal. Como datos de esta plataforma, dice, elige cómo pagar. Para usar PayPal, debes asociar una forma de pago a tu cuenta, como una o varias tarjetas de crédito que te permita hacer pagos internacionales. También se puede incluir débito. También dice, protección al comprador por 180 días. Si algo sale mal en tu compra con PayPal, tienes hasta 180 días para abrir una controversia y solicitar un reembolso. PayPal cubre la mayoría de artículos físicos e incluso algunos bienes digitales. Y también tiene un servicio de reembolso que dice que si necesitas devolver algo que compraste con PayPal, podemos reembolsarte los gastos de devolución. Solo tienes que registrarte de manera gratuita. Bueno, yo les voy a mostrar cómo comprar en esta página. Es súper fácil, la verdad. Para empezar, hay que abrir una cuenta que es sin costo y es rápida, en el que les van a pedir el correo, crear una contraseña, su dato, su nombre. Después, les va a pedir asociar una tarjeta de crédito o de débito. Esto va a ser para tener la lista en el momento que deben pagar. Acá, por ejemplo, escogieron unas botas de cuero y simplemente ya ves cuando se tiene en el carrito, como ya está la tarjeta ingresada, solo se debe pagar. O sea, confirmar la compra. Y para finalizar, les va a llegar una confirmación de la compra al correo electrónico y ya está listo. Solo hay que esperar que el vendedor les envíe el producto y eso sería. Ahora yo les voy a mostrar cómo vender en PayPal y como dato dice, los compradores completan el pago de sus compras en un promedio del 88%, lo cual te ayuda a cerrar más ventas. Ahora les voy a mostrar primero que todo que para vender deben registrar una cuenta de empresa en PayPal. La personal no sirve para vender. Así que primero que todo deben registrarse y le van a pedir su correo electrónico con el cual la empresa va a estar vinculada. Ya puede ser su correo personal, pero si tienen uno de la empresa como para separar y estar como más ordenado, la verdad igual se los recomiendo. después dice ingresar los datos de tu empresa como la dirección como les dije, la contraseña, el nombre legal, apellido legal y la razón social. La verdad es que no es necesaria y tampoco es obligación que la empresa sea como completamente formal, que esté inscrita, no es necesario. Luego vamos a describir nuestra empresa y a qué rubro pertenece, ya sea decoración, un negocio de plantas, lo que sea, y te entrega la opción de ingresar tu sitio web si es que llegas a tener. Y el cuarto paso, ingresamos nuestros datos personales como dueño encargado de la empresa. Le van a pedir la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el documento de identidad, ya sea como el RU, y la dirección particular de donde vives. Y por último, cuando ya estamos registrados, nos redireccionarán a la página principal de usuarios de PayPal, donde podríamos ver el saldo, nos darán la opción de recargar el saldo. Para recargar, le van a pedir la tarjeta de crédito o débito que ya teníamos anteriormente, ya sea Visa, Mastercard, y podemos recargar nuestra cuenta de PayPal con estas cuentas que teníamos anteriormente. Necesitamos una cuenta bancaria registrada en un banco de tu país para poder ingresar a PayPal y darle dinero. También podemos retirar los fondos, para retirar los fondos más que nada te va a pedir exactamente lo mismo que más. Una cuenta de banco a la que le puedas depositar para poder retirarla en tu país. Y en la página también podemos ver unos enlaces directos que es donde les voy a explicar que acá PayPal.me que es la forma más accesible la verdad para vender. Que dice una nueva forma más fácil de vender recibe pagos a través del link que puedes compartir en cualquier plataforma. Aprovecha cada oportunidad de negocio. Cierra ventas en tiempo real incluso durante las conversaciones en línea con tus clientes. Personaliza tu link. Crea tu propio link de PayPal usando el nombre de tu negocio para que tus clientes lo puedan reconocer fácilmente. Pagos más rápidos. Ya no necesitas iniciar sesión para enviar solicitudes de pago en línea mensualmente. Solo tienes que compartir tu link y agregarle el monto acordado. Y protección de datos bancarios con PayPal.me no necesitas compartir tu información bancaria. tu link será el destino de todos tus pagos en línea. Más que nada en resumen este es un link que tú como cuenta de empresa puedes compartir a través de cualquier red social correo electrónico o por donde la verdad donde tú quieras para que una persona te pague pero más que nada no te va a dar boleta solamente es como un depósito que te harán a tu cuenta de PayPal. La desventaja encuentro yo de esto es que la persona que te compre debe estar así o sí registrada en PayPal. Y el paso a paso dice que deberíamos agregar una foto de nuestra persona para asegurarte de que eres tú la persona que te están depositando y debes darle un nombre por ejemplo yo le di acá el ejemplo de una tienda de decoración en hogar y por último vamos a obtener inmediatamente los enlaces para que podamos compartirlo donde más prefieres. Te van a dar la opción de copiarlo te van a dar la opción de compartir en Facebook Messenger y Twitter que la verdad como globalmente es por donde más se vende. Y cuando la persona abra tu link se le va a aparecer esta pantalla la primera que vemos acá y la persona deberá presionar enviar y le va a pedir que inicie sesión en su cuenta de PayPal para que luego la persona deposite la cantidad de dinero que quiere. PayPal la característica que tiene es que sí o sí es en dólares funciona en dólares y en pesos mexicanos euros pero la verdad que no tiene incluido el peso chileno así que más que nada les recomiendo que ocupen el dólar que es como lo más global. ¿Alguna duda? Disculpa Carolina si hay unas consultas en el chat pregunta Loreto Álvarez si sirve la cuenta en PayPal. La cuenta en PayPal sirve para depositarle a tu cuenta de PayPal para recargarla. Y otra consulta de Ergens Antoni ¿se puede pasar de una cuenta personal a una cuenta de empresa sin necesidad de abrir otra cuenta? Sí, sí, se puede. Sí, se puede. ¿Puedes explicar un poquito más Carolina? ¿En lo del pasar de cuenta personal a empresa? Sí. Ya más que nada la página le va a dar la opción así como quiero vender entonces para vender automáticamente le va a redireccionar que le dice que tiene que pasar su cuenta personal a empresa y le va a hacer rellenar los datos que vimos anteriormente. Es muy sencillo la verdad. O sea inicia sesión en su cuenta de PayPal personal y cuando apriete que quiere vender así como la opción de vender le va a decir que transforme su cuenta personal a empresa. Otra duda de Yumi Matsuhara tengo una duda entendió que PayPal o sea perdón de que PayPal empresas tienen que mostrar boletas cada vez que las usan para comprar ¿es cierto? ¿y cómo funciona eso? La verdad esto como no genera boletas esto no genera boletas es como una cuenta en las que se puede depositar más que nada no es como comprar a través de esto si tú compras con PayPal pero en una página web como una tienda no sé ya sea Ripley Falabella o Mercado Libre y pagues a través de PayPal la plataforma del Marketplace que estés comprando te va a generar una boleta pero no PayPal no sé si quedó claro eso o sea le va a llegar como una boleta de no sé de Mercado Libre diciendo que ya compraste y te va a decir método de pago como por cómo pagaste y te va a decir PayPal pero más que nada eso sí ahí confirmo que lo resolviste ya bueno Tempo bueno Tempo es una aplicación financiera para todo de carácter digital no es física esta aplicación esta es solamente funciones digital tal como macho con Tempo puedes manejar tu dinero y realizar diversos tipos de transacciones de manera fácil rápida y segura a través de tu celular de manera incómoda para todos los rincones del mundo aquí quiere decir con esto que a la vez como pagos nacionales puedes realizar pagos internacionales bueno los requisitos esta aplicación esta aplicación se tiene a través de Android o bien de iPhone lo requisito por su parte es leer los acuerdos y términos de servicio tener 18 años o más tener la celula de identidad vigente ya que con eso tú puedes crear la cuenta y tener un teléfono con actualización del sistema Android 5 o superior bueno ¿cómo funciona? al descargar la aplicación se enviará un SMS para confirmar tu número de teléfono y así ocupar tu cuenta con mayor seguridad que nadie tenga o sea se enviará un código de confirmación como se hace últimamente en varias aplicaciones y tú con eso puedes acceder ya empezar a realizar compas con esta aplicación sin comisiones no se realizan al realizar una transacción no se descuenta dinero adicional y puedes realizar pago de cuentas como por ejemplo el agua el gas el internet entre otras cosas fundamentales todo carácter electrónica y sin boletas físicas todas son también siendo como comprobantes puede ser bueno que eso es bueno expliqué cómo obtener la cuenta cierto es a través de App Store o Play Store y bueno a continuación para realizar los pagos de servicios en la misma aplicación se puede ver como por ejemplo ahí dice Movistar tú marcas tu celular número de teléfono y a continuación el monto que obviamente ahí ya puedes realizar el pago la recarga celular o también sea de luz agua lo que sea está solamente un clic de distancia y Tempo tiene un servicio también de 24 horas diarias por lo que si hay inconvenientes con la tarjeta pues en www.tempo.cl realizar la la queja en cuestión o bien la comunicar el problema alguien preguntó la diferencia entre Match y Tempo bueno Match ¿tú voy a responder? No Adelante Match ahora tiene otra opción disponible que es sacar la tarjeta física entonces no es solo una aplicación digital el resto de cosas son bastante parecidas Sí como bien dijo mi compañera son muy parecidas las dos aplicaciones pero claro Match actualmente tiene un avance que es sacar la tarjeta física pero un beneficio que tiene Tempo que habíamos hablado con la profesora la otra vez es que Tempo tiene una de vez en cuando tiene la opción de comprar con el dólar a 500 pesos chilenos y la verdad eso es súper bueno porque el dólar actualmente redondea los 800 es Match porque igual como que le sube un poquito el valor al dólar y hay veces que Tempo tiene como promociones que dice así como que el dólar está a 500 y encuentro que es súper bueno igual porque se ahorra bastante dinero al comprar Carolina Diana tiene la mano alzada Diana Lucero puedes abrir tu micrófono hola Diana buenas tardes era para hacer dos consultas puntuales en cuanto a Match quería saber si existe la posibilidad de retirar un cargo que se haya hecho la tarjeta en caso de que por ejemplo se haya hecho una compra que haya quedado un excedente y no se necesite en la tarjeta sino que de nuevo en la cuenta de origen si eso es posible hola si si es posible puedes transferirte igual que en otras aplicaciones puedes hacer todas las transacciones de igual forma ya y eso no te genera algún tipo de comisión por la no no tiene comisión ya porque tengo entendido la segunda pregunta es esa que en Paypal si por cada transacción se cobra pero no quería saber si ustedes manejan un estimado del porcentaje si si tiene una comisión que según la cantidad de transacciones puede llegar al al 2 como al 2% de el valor de la transacción que hiciste por ejemplo si no sé recibes no sé 10.000 pesos chilenos el 2% de esos 10.000 pesos se los queda Paypal ya vale gracias pregunta de Marcela Lili Pérez Rodríguez ¿cómo aseguro que estas aplicaciones son confiables? bueno de alguna manera también es ver las opiniones también esto es lo bueno también de aplicaciones que son descargadas en Play Store y en App Store y abajo hay comentarios y todos están bastante como familiares ya con la aplicación y no han tenido ningún tipo de inconveniente de hecho creo que tienen como 4,7 estrellas y eso es una puntuación alta como para la aplicación también otra cosa que lo hace ser confiable es que por ejemplo Match está respaldada por el banco BCI entonces cualquier reclamo o falla que haya uno puede reclamar en el banco eso sería creo que no hay más preguntas no ninguna pregunta ya vamos a seguir entonces con Mercado Pago que también como que la primera impresión que tenemos en la página principal de esta plataforma es que dice compras en miles de tiendas online y físicas con seguridad vincula tus tarjetas de débito y crédito y ahorra tiempo cuando quieras pagar usa el medio de pago que más te convenga tus tarjetas o tu dinero en cuenta tú decides más que nada Mercado Pago es una plataforma que se ocupa principalmente en Latinoamérica la ocupan muchos países de Latinoamérica y está presente en muchas tiendas la verdad vamos a ver qué es Mercado Pago es la plataforma de pago de mercado libre al utilizarla cuentas con el programa de protección al comprador con el cual tus compras están 100% protegidas a quién va dirigido se dirige a personas adultas ya sean vendedores independientes pymes o empresas y compradores que deseen vender comprar o contratar servicios de forma online cómo comprar uno tenemos a través de Mercado Libre que es como su plataforma de ventas principal acá por ejemplo yo elegí en el catálogo un teléfono de celular y más que nada seleccionas comprar ahora y te va a preguntar cómo quieres pagar te va a decir con Mercado Pago o con otra forma de pago que incluyó Mercado Libre acá en Chile que es como WebPay que ya lo vimos pero con Mercado Pago que nos vamos a centrar te va a decir con una nueva tarjeta de crédito o de débito más que nada tú para tenemos que tener en cuenta que debemos registrarnos en la aplicación o en la página de Mercado Pago para realizar cualquier transacción para ello necesitarás validar tu identidad sacándole foto a tu carnet de identidad y luego una foto de tu rostro para comparar es lo único que te pide además de tu nombre tu correo electrónico y tu número telefónico la verdad esto se demora alrededor de un día en ser validado porque igual lo ven programas externos para obviamente validar la identidad de la persona y que no falsifiquen tus datos y cómo vender dice cobre desde tus redes sociales en menos de un minuto esto es muy parecido a lo que vimos anteriormente con el link de Paypal pero a mi parecer este de Mercado Pago es mucho más completo dice creas un link se lo compartes a tu comprador y él te paga en el acto la diferencia de Paypal es que dice que no hace falta que tenga una cuenta de Mercado Pago para pagarte la persona que quiere comprar entonces vamos a ver el paso a paso dice que debes abrir la aplicación de Mercado Pago obviamente accediendo a tu cuenta que ya acabamos de registrar y dice haz clic en cobrar te va a dar la opción de pagar con código o sea como de vender con código QR o con un link de pago seleccionamos link de pago y te va a empezar a preguntar una serie de datos del producto que queremos vender a diferencia del link de Paypal el link de Paypal era como un link personal de la cuenta es como yo te comparto el link de mi cuenta para que me deposites ahí la diferencia de este es que vamos a crear un link para cada producto que nosotros queramos vender entonces la persona que quiera comprarnos va a saber exactamente que es lo que está comprando y dice que vamos a tener camiseta o sea como el producto que estamos vendiendo por ejemplo es una camiseta azul con estampado le colocamos el precio por ejemplo 7000 pesos y personaliza tu link agregando una foto obviamente esto nos va a generar más seguridad y cuando la persona tú crees el link lo vas a poder compartir en cualquier lugar y la persona que quiera comprar le va a dar la opción de pagar con mercado a pago si es que también tiene cuenta o si no con webpay acá en Chile que sería como pagar a través de tu tarjeta Visa o la cuenta Root etc. ¿Alguna duda? sigue Carolina ya bueno les voy a decir las ventajas y desventajas de los métodos de pago que nombramos los que están habilitados para mercados informales son Paypal mercado pago y el resto de los mercados de pago que les presentamos no están habilitados para mercados informales los que necesitan tener una cuenta registrada para poder comprar son webpay Paypal Visa Mastercard Match y Tempo para compras internacionales se puede en Paypal Visa Mercado Pago Mastercard Match y Tempo y los que no cobran comisión son webpay Visa Match y Tempo me gustaría recordarles que van a publicar en el chat el link del formulario para los participantes de los que había hablado la profesora al principio que era para el certificado que van a entregar la universidad o sea ambas universidades para los participantes para que estén atentos ok y para finalizar siempre la línea de los métodos de pago pero en este caso no de manera digital sino que electrónico es decir para poder pagar de manera presencial pero con dinero electrónico a propósito digamos de todos los cuidados que tenemos que tener en este momento a propósito cierto del coronavirus adelante Carolina vamos a ver solamente dos opciones la verdad es que hay bastante más que estas opciones pero son las más utilizadas banco de estado y sumo respecto del banco del estado ya les decíamos en un principio que para el caso de Chile todas las personas en Chile tenemos el derecho de poder utilizar una cuenta root del banco del estado de manera gratuita y que además la última versión del banco del estado considera la opción también de visa pues bien esto significa que todos quienes tengan esta posibilidad pueden utilizar a través de un aparato físico tipo transbank y a través del código QR pueden utilizarlo para generar sus cobros de venta lo más importante que les decía respecto de contar con una cuenta al menos cuenta root del banco del estado es que el banco del estado privilegia las compras y ventas a través de su banco cobrando una comisión del 0% de aquí al menos al 31 de diciembre de este año en el caso de la aplicación del aparato de la máquina tipo transbank adelante les decía entonces que esta máquina si tiene un costo de compra porque esta se adquiere no se arrienda por única sola vez de 24.900 pesos ahí nos dan un precio referencial pero la verdad es que la otra compañía que sumo más o menos tiene el mismo valor el aparato físico que es de propiedad del empresario o emprendedor como este es un sistema a través del banco de Chile tampoco es necesario tener la empresa formalizada porque es un sistema de pago y de transacción finalmente entre cuentas de este banco entonces les decía que para aquellos compras o ventas que se realicen entre banco estado la comisión es cero sin embargo las compras y ventas entre otras cuentas de banco tienen un valor del 9,5 más IVA que en realidad el monto total alcanza a un 3,4 sobre el total por ejemplo que se vende si estamos hablando de una venta de mil unidades entonces este 3,4 es lo que se descuenta por el uso de este de este dispositivo el abono a la cuenta a este banco tiene un tiempo súper cortito de un día a VI la maquinita como les decía no se arrienda y tiene una garantía de dos años y el envío además porque se puede solicitar a través de la página web o incluso el celular y el envío es gratuito adelante Carolina atrás Carolina ahora sí entonces por un lado teníamos el dispositivo y la otra alternativa es el uso del QR esto también nos permite el hecho de no tener que manejar dinero estamos hablando del dinero electrónico en este caso también es un 0% al igual que el anterior si es que se paga entre cuentas de banco estado y después va a cobrar un 1,88 sobre el total que se que se que se vende que se que se vende en realidad es un pago seguro y como les decía no hay un contacto se recibe en este caso sí el dinero al instante está pudiendo ser utilizado en este momento por 7 millones de clientes chilenos acá y que otra cosa que es importante que también ustedes pueden bajar la aplicación desde la app del banco estado y también desde la página web cómo funciona esto es súper simple ustedes bajan este código QR que lo pueden imprimir o también lo pueden utilizar a través del contacto presencial mostrando el código de QR al cliente que ustedes están cobrando y para poder utilizarlo una vez que ustedes realizan la venta tienen que ingresar al código QR de su teléfono y registrar entonces el valor y el valor del producto o servicio que ustedes están vendiendo anotar también las características del producto y lo súper importante o más bien el súper beneficio es que habilita una aplicación en el cual se puede controlar y llevar estadísticas respecto de las ventas que se realizan a través de esta manera entonces nos avisa si estamos aumentando ventas disminuyendo es decir nos lleva un control sobre lo recibido por esta aplicación sigue Carolina la siguiente y última en este caso alternativa también de estos dispositivos que en realidad es la competencia del Transbank que tiene un costo y que es más engorroso es Sumo Sumo es una empresa muy similar este tiene solamente el dispositivo no cuenta con la alternativa del QR y tiene dos máquinas una de un valor de 15.000 pesos y la otra con un valor de 29 casi 30.000 pesos que la diferencia la verdad es que está en este apoyador de la máquina para no tenerla digamos de manera disponible a que se pueda perder dale adelante al igual que el dispositivo del Banco del Estado este también trabaja con todo tipo de tarjetas Visa Mastercard y también Redban ellos cobran un 2,9% a todo evento en este caso no hay esta especie de promoción que tenemos hasta el 31 de diciembre con el Banco del Estado y este 2,9% más IVA la verdad es que alcanza realmente a un 3,45% prácticamente la misma comisión del Banco Estado para el resto de las cuentas y por ejemplo si nosotros estamos haciendo una venta de 10.000 pesos como aparece allí indicado esto implica que este 3,45% corresponde a 345 pesos que es la comisión entonces todos pueden vender sin contratos letra chica como dice ahí se paga la comisión solamente cuando se utiliza y apenas empiezas y recibes el lector lo mismo que en el caso del Banco del Estado puedes comenzar inmediatamente a vender el caso también de Sumut bueno el caso de la aplicación del Banco del Estado para el territorio chileno y en este caso Sumut sí es internacional pero en Latinoamérica solamente ha llegado además de Chile a Colombia y Brasil así que esperamos que ojalá prontamente pueda llegar a nuestros compañeros mexicanos pero ustedes yo sé que en México tienen otro tipo también de dispositivo ¿cuándo es importante utilizar todo este tipo de herramientas? básicamente lo pueden utilizar en el local físico lo pueden realizar también en el local físico digo también en el hogar por ejemplo aquellas que tienen peluquerías o algún servicio dentro de sus habitaciones digamos dentro de sus casas y lo que es también súper súper útil es para las ferias libres cuando ahora que viene Navidad donde yo sé que muchos participan en estas ferias de dos tres días bueno esto les posibilita el aumento de ventas porque sabemos que estamos ocupando poco dinero precisamente por todas las condiciones sanitarias de cuidado y transmisión eso sería entonces lo que tenemos preparado para hoy y dejamos abierto si tienen alguna consulta o que quieren profundizar en alguna de las alternativas que presentaron las compañeras anteriormente no al parecer no tenemos pregunta hasta el momento nos dice Javier bueno recordar entonces que tenemos en el mismo chat este formulario el cual nosotros les solicitamos encarecidamente que nos hagan saber cuáles son sus impresiones sus sugerencias y este este formulario les va a permitir a ustedes que puedan acceder a esta constancia Loreto nos pregunta completado y enviado ah no eso nos dice Oriel y gracias por el taller y Loreto pregunta si hay límite de dinero aquí en las transacciones en las transacciones Loreto Anaís ya voy a responder al menos por las aplicaciones y cuentas que sé que al menos en la cuenta Ruth muchos saben que no se pueden hacer transacciones sobre 200 mil pesos diarios y si no me equivoco en Match también tiene un límite de transacciones que no supera los 2 millones de pesos si no me equivoco lo estoy verificando ahora y si son 2 millones de pesos y mientras que en Paypal y en esas aplicaciones por lo que sé tiene un límite un poco más alto ya que trabajan en dólares y son cuentas más que nada estas cuentas las utilizan empresarios donde reciben compras constantemente de muchas partes del mundo Gracias Carolina Pareciera que no tenemos más dudas no sé Anaís Josefa Carolina si ustedes quieren completar o profundizar o dejar en claro lo importante de lo que hemos mostrado hoy Sí o sea más que nada recordarles que la mayoría de la no sé si puedo volver un poquito hacia atrás en la tabla está que la miren bien porque yo creo que ¿Te muteaste Carolina? Ahí sí había quedado un momento en silencio Ah ya o sea le estaba diciendo que más que nada que vieran como la tabla comparativa como para que elijan más que nada si porque si están acá es porque están interesados más que nada como compradores y vendedores o si tienen como la intención de formar algún emprendimiento más que nada para que vean y sepan y les cojan como el más indicado para ustedes que era uno de los objetivos de este taller igual Diana tienes la mano levantada no sé si la bajó recién Diana hola Diana hola otra vez antes de pedirme quería preguntarles si hay sensibilidad en otro taller o si se puede programar algo referente a las criptomonedas porque pues es algo que se está empezando a ver un poco más en el mercado si de repente si algún emprendimiento pues la necesidad o las ganas de implementar ese medio no tanto de pago sino de cobro más bien igual sería interesante conocer otras alternativas además de las tarjetas de crédito y debito y bueno match y tempo que también son alternativas pero que manejan divisas más comunes entonces bueno esa es acotación y gracias por la buena decisión que estés Diana te comentaba que tenemos un taller no tenemos fecha todavía pero sí tenemos un taller de bitcoin prontamente así es que atenta nosotros estamos entregando la información a través de toda la universidad de Valparaíso y también la UAM y bueno y si tú nos completas ahora el formulario de evaluación te llegará la fecha definitiva de este taller de bitcoin así que sí lo tenemos considerado también nos están dando las gracias de nada Lucero y decir también que de estas cuentas y sobre todo las alternativas si bien sirven para la venta ojo que también sirve para los empresarios los empresarios emprendedores para comprar al extranjero y también se puede realizar importaciones cierto sin contar con cuentas en el extranjero e incluso sin contar con visa que sabemos que al menos en Chile se exigen requisitos cierto de de ingresos que para muchos pueden ser infranqueables entonces estas alternativas también nos permiten poder optar a realizar estas importaciones y ampliar también porque no nuestros productos así es que eso era lo que teníamos por hoy espero que haya sido de utilidad y nos vemos el próximo lunes que corresponde al lunes 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 22 de noviembre a las 3 de la tarde de Chile a las 3 de la tarde de México y vamos a estar entonces con el taller como les decía inicialmente de anuncios pagados Google Ads Facebook para Instagram así es que quienes quieran aumentar sus seguidores pues aquí van a tener entonces un taller que les vamos a enseñar y darles entregarles tips para que esta inversión tenga los resultados que ustedes así planifiquen así que nos vemos este próximo lunes que estén súper bien muchas gracias chao chao muchas gracias muchas gracias chao 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 gracias por todo gracias es que antes de Carolina si dejas de transmitir no sacamos ninguna fotografía para pasarle a Valesca y quedan inmortalizados me imagino que que si lo quieren ¿no? me da la impresión que Valesca está entonces ustedes mismas yo también voy a sacar alguna fotografía quien quiera abrir la cámara lo puede hacer nosotros estamos publicando en todas nuestras redes sociales estos talleres así es que no sé si Carolina Josefa Anaís también ustedes puedan Joaquín voy a contar un dos tres ok ¿qué más está sacando Carolina? perfecto listo con esto estaríamos entonces y ahora sí nos vemos el próximo lunes y que tengan una bonita tarde ok ok ¡Gracias!